Music, VJ, 360 grados, visual, abstractas, físico, subconsciente, percepción, crear confusión. Bueno, yo creo que Elmira aglutina un montón de artes en un mismo sitio. Espacios donde hay mucha conferencia, donde se dedican mucho tiempo a las conferencias, donde se dedican más tiempo a los conciertos, otros eventos. Un espacio de tranquilidad y de contemplación y de arte cuando estás bailando. ¿Cuál es la idea de que el espectador, cuando entra en la cúpula, cambia de realidad? Generamos contenidos audiovisuales dentro para generar experiencias inmersivas. La idea es que el espectador, cuando entra en la cúpula, cambia de realidad. Es como otra dimensión a la que el espectador entra y va con la disposición de ser abducido por los diferentes artistas que pasarán por aquí. Y creo que la música visual y la electrónica se van de mano en mano. Y en fin de semana son festivales como Elmira, donde hay un enfánico 50 por 50 en ambos. Y es hermoso ver a Don se realiza de una manera tan excelente. Después incorporamos también una galería de arte digital que aglutina las distintas creaciones de los artistas que participan en el festival, algunos haciendo instalaciones, otros haciendo de VJ, otros haciendo otro tipo de espectáculo, pero los aglutinamos un sitio para que la gente vea toda su creatividad y su mundo. Hemos hecho una instalación inmersiva de luz y sonido y bueno, es un experimento de una nueva línea de trabajo. La cosa de los festivales como MIRA es que son muy bien curados, es como ir a un buffet, pagas un ticket y obtienes un poco de esto, un poco de eso, una forma igualitaria de presentar arte. El MIRA es un festival que aboga sobre todo los artistas con un espectro muy amplio, sobre todo en el ámbito visual y musical.